¿Qué es ingeniería? Mi nombre es Steve Torres, docente de introducción a la ingeniería mecánica. En esta ocasión abordaremos los aspectos más importantes que debes saber y conocer sobre la ingeniería. ¿Qué es la ingeniería? Es un conjunto de conocimientos técnicos y científicos que nos permiten la solución de problemas que afectan la actividad cotidiana de la sociedad para permitirnos el desarrollo, implementación, mantenimiento y perfeccionamiento de las estructuras. ¿Nuestras ideas son soluciones? Tenemos un problema, una maquinaria pesada está volteada en la foto a la izquierda. Tenemos la foto a la derecha, un ingeniero, o ustedes, los futuros ingenieros. ¿Qué es lo que buscan los ingenieros? Una solución frente a los problemas. ¿Quién propone soluciones? Los ingenieros, los profesionales, los técnicos, las personas. Todos podemos proponer soluciones, pero los ingenieros tenemos conocimientos que eso debemos aplicar en proponer o formular soluciones. Identifica el problema. Antes de pasar a la siguiente presentación, tómate unos minutos e identifica cuál es el problema en esta imagen y propon dos alternativas de solución. ¿Cuál era el problema que el peatón, las personas, están pasando por el medio de la pista? Que pueden ser atropelladas en cualquier instante. Entonces, una vez identificado ese problema, ahora planteamos alternativas de solución. Tenemos dos alternativas de solución, no son los únicos, podemos tener N alternativas de solución. Ya va a depender de nuestro conocimiento, de con qué profesional estamos trabajando, de varias, varias cosas. Pero acá tenemos dos alternativas de solución. Una propuesta de solución técnica y económica. Y si tenemos un poco más de presupuesto, la foto a la derecha, ¿no? La ingeniería es la profesión que aplica con fundamento y responsabilidad los conocimientos científicos y técnicos logrados a través del estudio. La experiencia y la práctica para emplear racionalmente y económicamente los recursos y las fuerzas de la naturaleza en beneficio del hombre y la sociedad. Las habilidades en la ingeniería. Tenemos dos tipos de habilidades. Las habilidades duras y las habilidades blandas. Las habilidades duras son netamente el conocimiento que vamos a estar adquiriendo en el transcurso de la universidad. Pero también vamos a adquirir y necesitamos adquirir habilidades blandas. Las habilidades blandas son aquellas que impulsan la inteligencia emocional. Dentro de las habilidades blandas tenemos la comunicación, las habilidades interpersonales, como ser empático. Las habilidades en la ingeniería. Creatividad. Tenemos que desarrollar en este proceso de la ingeniería bastante nuestra creatividad. ¿Para qué? Para proponer soluciones. Capacidad de pensamiento convergente, que es el pensamiento racional analítico que iremos formando. Y la capacidad de pensamiento divergente, que es prácticamente el intuitivo de la emoción. Capacidad de trabajar en equipo. Trabajar con otros compañeros de la misma carrera. Con otras especialidades de ingeniería. O con otras de administración, economía. Interdisciplinariedad. Trabajar con otros compañeros de otras especialidades. Capacidad de comunicación. Si nosotros podemos expresar nuestras ideas frente a otros compañeros de trabajo. Y un conocimiento básico del inglés técnico. ¿Qué ves en esta imagen? Es una tremenda maquinaria que trabaja a campo abierto. Es una excavadora. Una bagger 288. Para fabricar y construir esta maquinaria que se hizo. Que trabajen diversos ingenieros de diversas especialidades. Principalmente los relacionados a la ingeniería mecánica. Al diseño. Al hidráulica. A la ciencia de los materiales. Conclusión. ¿Qué es la ingeniería? La ingeniería es un conjunto de conocimientos científicos y técnicos. ¿Qué habilidades necesitamos? Necesitamos habilidades blandas. Y necesitamos habilidades duras. Duras. ¿Qué habilidades? Gracias por ver el video.